Si, yao, el chelag, Tower Beat, mi confesión, dice Tengo ganas de morir pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad Tengo ganas de morir pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad Nunca te dicen que la vida es muy dura Perdí amigos por sudar ajenas calenturas Pero vale, Gaber Yo nací solito y me estragare el orgullo Pero te juro que me asfixio Yo admito, nunca fui un buen hijo Desde los 16 me domina el mismo vicio Y escribo para demostrar que estoy herido Me lanzan piedra y a casi les termino el castillo Hice cosas por amor que me arrepiento Hice daño corazones inocentes Hasta una puta tiene más sentimientos Y no hasta diablas camufladas entre la gente Mi confesión sería decirles que soy pecador Que no quiero que mi hija termine como yo Sin estudio ni aspirar a ser alguien mejor Hoy solo busco morir siendo soldado del hip hop Tengo ganas de morir pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad Tengo ganas de morir pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad A veces me dan ganas de irme para el norte Ir tras mis sueños sin que me deporten Pero me detiene la sonrisa de mi hija Y hoy quiero que ella quiera hacer todo lo que elija No soy de esos que tanto admiras Camino con miedo, no tengo limosina No tengo barrio, no domino las esquinas Si me asaltan, yo doy mis baratijas Muchos dicen que canto pura mierda Me ven como un cero a la izquierda No hago música para gente lerda Y bofeteame antes de tratarte como cerda Recuerdo cuando tenía 15 años Ay mamá, pero como dice daño Pero ya pasó el daño, ya quedó Y no me alcanzará la vida pa' pedirte perdón Tengo ganas de morir, pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad Tengo ganas de morir, pero más ganas de rapear Decirle al micrófono lo que no le dije a mamá Que siempre miento cuando voy a confesar Y que perdone Dios, él me conoce de verdad Mi confesión Solo soy yo Tower Beat Hay cosas de las que me arrepiento Y ni un cura, ni un padre, ni un sacerdote, ni un obispo Son capaces a entenderme A recordarme Gracias por ver el video.